Música Señores, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Entonces, esto es el coloquio de Salvador Barnés, un programa más que pretendemos que todos ustedes pasen un rato con nosotros agradable, como siempre pretendemos cuando tenemos los invitados que tenemos normalmente en cada programa. Y hoy creo que hemos rizado un poquito más de rizo porque tenemos a una invitada, en este caso invitada, es una política, una profesional. ¿Por qué no? Porque aquí en el sur decir hoy por hoy que en la política hay profesionales es como tirarle piedras a la luna. Pero en este caso sí podemos decir que quien tenemos aquí en esta mesa hoy es una profesional. Es doña Águeda Fumero, que es concejal y portavoz en el grupo del PP en el Ayuntamiento de Arona. Una política conocedora del Congreso de los Diputados, ya que ha estado en él cuatro años como diputada nacional. Veterana del PP, una de las viejas glorias del sur del PP. Por eso hoy por hoy el PP, un gran partido, un mastodóntico partido, es el que todavía absorbe todas aquellas personas que verdaderamente saben el partido, que pueden dar un do de pecho en las próximas elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina. Y en su paso por la política ha demostrado ser un referente en los diferentes puestos de responsabilidad que ha estado y ha desarrollado en una espléndida labor para todos aquellos que han votado al PP y para el mismo partido que ha considerado que ella ha sido y es una buena política y que defiende los colores del Partido Popular. Bueno, pues actualmente en el partido me siento con muchas fuerzas, con ganas de trabajar. Aunque a veces viendo las noticias muchas veces nos podemos desanimar por lo que ocurre a nivel internacional, a nivel también nacional o incluso en nuestra propia comunidad autónoma. Pero cuando sientes el peso de la responsabilidad de muchísimas personas que creen en ti, que creen en tu proyecto, muchísimas personas que de una manera altruista trabajan, trabajan para que en su barrio, para que en su calle las cosas vayan mejor, pues al final, como yo siempre digo, Salvador, me centro en nuestro proyecto, en mi proyecto para Arona y en ponerme a disposición de mis vecinos y vecinas para intentar, humildemente lo digo, que las cosas funcionen mejor. Está bien, sí. ¿Cree usted ahora mismo, díganos, háblenos de la constitución del nuevo comité local que han hecho hace unos días en Arona? ¿Y cómo quedará el partido y qué potenciabilidad se le dará a las nuevas generaciones? Bueno, pues yo, a mí me gustaría remontarme, ese comité local se constituye en el pasado mes de marzo, muy recientemente, donde soy elegida presidente de ese nuevo comité, que al final, para que nos entiendan todos, es el órgano que va a regular todas las acciones, todas las políticas del Partido Popular en Arona, pero me gustaría remontarme un poco más atrás para hacer un poco de autocrítica, también en mi casa, también en el Partido Popular. Yo asumo ser la candidata en las últimas elecciones, cuando apenas faltaban unos meses para que se celebraran, porque, bueno, en nuestro partido, pues quien en ese momento iba a ser nuestra candidata actualmente es la concejala de Hacienda y tiene su acta por Ciudadanos por Arona, había varios compañeros que habían dejado su acta de concejal, es decir, la situación del Partido Popular en Arona era mala, estaba en una situación crítica. Asumo ese reto de liderar la candidatura, el Partido Popular, a pesar de la ola en contra de nuestras siglas del Partido Popular, por casos de corrupción que todos conocemos y que tenían presencia en las noticias, en los telediarios, cada día, a pesar que eso nunca ayuda, cuando uno se presenta en cualquier municipio de España, a pesar de eso, Salvador fuimos la segunda fuerza más votada. Eso para mí y para el equipo supuso una dosis de motivación y una dosis también de mucha responsabilidad. ¿Qué hacemos a partir de ese momento, donde lo que constituye el Partido a nivel insular es una gestora? Me encomienda el duro trabajo, el trabajo de recuperar la fuerza del Partido Popular en el municipio de Arona. Pues humildemente, siempre rodeada de personas buenas, de buena gente, empezamos a trabajar para incrementar el número de afiliados en el municipio. Hasta ese momento, el grueso de nuestras afiliadas estaba sobre todo en la zona litoral, fundamentalmente en los cristianos, y empezamos a, poco a poco, hacer una campaña de afiliar, de incorporar a nuestro proyecto más personas, hombres y mujeres de todos los núcleos, de Guargacho, de Guasa, de Busanada, de Cabo Blanco, de Valle Solenzo, de La Camella, de Túnez, Arona Casco, de Chayofa, Los Cristianos, Las Américas, de todos los rincones de Arona. ¿Por qué lo digo? Porque para mí es una enorme satisfacción ver que en estos tres años de duro trabajo, hemos conseguido incrementar nuestros afiliados en en torno un 43% de afiliados, que se dice pronto, en un momento donde la política goza de mucho desprestigio, donde la política se señala al político y está mal vista en general. Hacemos ese trabajo duro de incrementar el número de afiliados, tratando de recuperar compañeros que se habían quedado por el camino, y sobre todo también, Salvador, incorporando gente, hombres y mujeres, preocupados por lo que ocurre en su municipio, comprometidos con lo que ocurre en su municipio, y con ganas de dar un pasito al frente. Hoy en día es muy complicado que la gente esté dispuesta a dar un paso al frente. Nos limitamos a, mientras tomamos un café, criticar o decir lo mal que van las cosas, pero a la hora de comprometernos nos cuesta muchísimo. Se celebra la asamblea local, me han elegido presidente del nuevo comité local, y yo tengo que agradecer a todos los compañeros, a todos los que me apoyaron en esa candidatura, y no lo hubiera hecho nunca, o sea, nunca hubiera asumido ese gran reto, si no hubiera sido con el apoyo de mis compañeros. Porque soy una mujer que cree en el trabajo en equipo, considero que ninguna persona de manera unilateral puede conseguir grandes cosas, y si hablamos ya de gestionar Arona, Arona es un gran municipio, el tercer municipio más importante en cuanto a población en la isla de Tenerife, el quinto de Canarias, un municipio muy disperso, un municipio complejo para gestionar, para gobernar, y por tanto el que crea que lo puede hacer de manera unilateral, yo creo que se equivoca, ¿no? Gracias a ese equipo, hoy les doy las gracias a todos y cada uno de los que han trabajado y siguen trabajando, y a partir de ahí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues, he hecho esa pequeña valoración de autocrítica, de dónde partíamos, hoy puedo decir que el Partido Popular, pues tiene músculo, tiene músculo, tiene proyecto, tiene ilusión, y sobre todo personas que se identifican con el Partido Popular, y que tienen ganas de seguir trabajando en el partido. Y me preguntaba usted por las nuevas generaciones, los que me conocen saben que creo que en cualquier proyecto, si no hay renovación, yo trabajo cada día para que haya una persona que asume las riendas del Partido Popular en Arona, y la gente me dice, ¿pero cómo es eso? O sea, normalmente el líder lo que quiere es no tener al lado a los mejores, porque te pueden quitar el sillón, te pueden hacer sombra, lo saben mis compañeros, trabajo cada día para encontrar a la mejor persona que lidere el proyecto en Arona. Trabajo por los jóvenes, recuperando, cuando asumí el partido en la gestora, no existían las nuevas generaciones en Arona, ahora tenemos las nuevas generaciones constituidas, que preside nuestro compañero Daniel González Roff, y creciendo. Para mí me encanta trabajar con los jóvenes, te aportan siempre frescura, te aportan sabía nueva, te aportan una energía, una fuerza, que a veces con la edad vamos moderando, ¿verdad, Salvador? Y bueno, creo que es fundamental el compaginar experiencia con renovación, con juventud. Ahora mismo, ¿cómo está el nuevo balance de gestión que pretenden ustedes hacer en su gobierno? Bueno, yo creo que si hiciéramos un balance de lo que está haciendo el gobierno actual, hoy mismo estaba en Valle de San Lorenzo y varias personas hablaban de decepción, de desilusión, personas que votaron al Partido Socialista, otras que no lo votaron, pero que aún así esperaban mayor capacidad de gestión. Tres años después, yo lo que sí le puedo transmitir o hacerme eco de lo que me dicen los vecinos de Arona, una parte de los vecinos de Arona, otros estarán contentos con la gestión. Pero en línea general, Salvador, hay un descontexto, una decepción, la gente votó cambio, eso hay que recordarlo, la gente quería algo diferente a lo que se venía haciendo en el municipio de Arona, y tres años después, sí que en ese balance podemos hablar de decepción y de desilusión, que al final te llevan a la desconfianza. Como grupo político, como portavoz del Partido Popular, lo que sí le puedo decir es que no existe un plan de gobierno fundamental. Yo lo tendría de manera clara y transparente para que todo el mundo supiera cuál es tu proyecto para Arona, y sobre todo para que usted y yo hoy aquí, pudiéramos decir, pues tres años después de las elecciones, podemos hacer un balance de lo que han sido los objetivos prioritarios del municipio, de este grupo de gobierno, qué indicadores han conseguido, cuáles no, por qué, porque a lo mejor, oye, uno se plantea algunos objetivos y a lo mejor, pues por la situación económica, social o otro tipo de factores que pueden afectar, no se consiguen. En Arona, el grupo de gobierno carece de ese plan, de un plan de gobierno, y luego el pacto de gobierno entre Partido Socialista y Ciudadanos por Arona, yo en su día lo aplaudí cuando se, y ahí están mis declaraciones, cuando se firma el pacto, ¿por qué? Porque habíamos perdido un año de gestión socialista donde parecía que había más temor por una posible moción de censura, porque hay que recordar que los números daban para hacer un gobierno a tres bandas, y desde la misma noche de las elecciones le dije a quien hoy es el alcalde que eso no iba a ocurrir, porque el Partido Popular, yo opinaba que tenía que gobernar la lista más votada, a pesar de lo que hicieron en el resto de España, y a mí me corre sangre por las venas y en algunos momentos te apetecía otras cosas, porque algunos compañeros míos en otros municipios del territorio español, por unos poquitos votos, pasaron a la oposición porque ahí valía todo, y la consigna era al PP ni agua. La verdad es que ahora mismo la gente, doña Agueda, está concienciada de que nos hace falta, ya no digo en España, porque nos cogen muy lejos, aquí, en nuestro sur, nos hace falta algo más de poder, un poder que pase por la alcaldía, que los alcaldes tengan el poder que todo ciudadano aplaude que lo tengan, que no pasen a ser un simple soldadito de plomo, que aquí estoy, y que a los tres años han estado cogiendo palomas, y ahora en el último año les coge a todos la gana de trabajar fuerte. No, yo creo que en el Partido Popular no es porque sea ni mejor ni peor, sino es porque lleva muchos años gobernando un país de ingobernables, como es España, ¿no?, y que está sacando las cosas a trancas y barrancas adelante, y fíjese ahora que teniendo una minoría, el partido no está en mayoría absoluta, fíjese, sigue gobernando y sigue gobernando bien. Bueno, siempre hay quien dice que no, pero bueno, a los hechos nos remitimos. Por eso le digo que, ¿qué idea tiene usted en caso de que en estas nuevas elecciones, salga usted de la alcaldesa, ¿qué idea tiene usted para este sur? Ya no digo colectivamente, porque siempre encontrará, usted siempre encontrará alguna ovejita negra, que las hay muchas, pero bueno, ya que es un municipio grande y fuerte y además con brío, ¿qué ideas tiene usted para este municipio? Primero, hacer una aclaración, aún no soy la candidata al Partido Popular para las próximas elecciones, hemos, sí, sí, y es que hay mucha gente que incluso me felicita, que me han enviado muchos mensajes, WhatsApp, porque en la empresa el titular era que había sido elegida candidata para las próximas elecciones, eso no es así, todos nuestros respetos a los órganos del partido que tendrán que valorar quién es la mejor persona para liderarlo, de verdad que es importante la figura del líder, pero tan importante es también todo el equipo. Hecha esa aclaración, sí digo que es fundamental el papel de liderazgo, primero dentro de tu organización, que es en este caso, si hablamos del ámbito local, lo que es el ayuntamiento, el tener un buen equipo, el que ese equipo esté con unos objetivos claros, que no hayan batallitas internas o si las hay, que sean las menores posibles, que se discutan, los órganos que se tienen que discutir, pero a partir de ahí el equipo tiene que salir perfectamente alineado. Yo digo que si usted es el director gerente de una empresa, desde el primero hasta el último trabajador, tiene que saber perfectamente cuál es la visión de la empresa, cuáles son los objetivos y para qué trabajo para conseguirlos. Yo siempre traslado la gestión de la empresa privada a lo público, quizás porque como gestora de la empresa privada siempre tengo ese defecto, pero así lo entiendo, yo entiendo que cada uno de los ciudadanos es cada uno de mis clientes, cada uno de mis jefes en este caso, a ellos te debes y tienes que saber perfectamente qué es lo que quieres para ellos para poder satisfacer sus necesidades. Eso es lo que hacemos en la empresa privada. Fundamental el papel del liderazgo, por tanto, la capacidad de gestión, no solo a nivel local, municipal, sino luego también saberlo trasladar a otros ámbitos, en este caso la comarca sur, la isla, Canarias y de ahí para arriba, porque hay muchas soluciones a los problemas que tenemos que vienen de la mano de un ministerio o que vienen de la mano de la Unión Europea. Y hay que tener esa capacidad para estar en los lugares importantes donde se negocian las soluciones para muchos problemas de los que tienen nuestros vecinos en Arona. A nivel sur, ¿qué puedo decir? Yo creo que cualquier persona que nos escuche, y esto no es ideología política, que puede ser un votante del Partido Socialista, puede ser un votante de Podemos, el sentimiento que tenemos la gente del sur, los hombres y mujeres que vivimos en el sur de Tenerife, es que estamos todavía a la cola, que estamos a la cola de inversión en cuanto a la riqueza que generamos, que estamos todavía muy a la cola de los servicios que necesitamos la gente del sur. Ayer hablaba con unos señores y decía, qué triste es ver cómo todavía estamos hablando de reivindicaciones históricas en el sur de Tenerife, es que es normal que la gente esté cansada, es normal que la gente no crea en los políticos, porque llega a ser cansino. Podemos hablar de movilidad, de cómo están nuestras infraestructuras viarias, de cómo están nuestras carreteras, podemos hablar del Hospital del Sur, podemos hablar del Sierra de la Niña Insular, podemos hablar, si se da cuenta, Salvador, son muchos problemas que llevamos con mucho tiempo reivindicando lo que es un derecho para la gente que vive en el sur. Un buen alcalde tiene que ser aquel que es capaz de tener unas buenas relaciones tanto con Cabildo como con los diferentes gobiernos regionales y nacionales, gobierne quien gobierne, y eso en la actualidad en Arona no es así. Se ha dicho públicamente en los plenos, en los medios de comunicación y además por diferentes concejales que las relaciones no son buenas o no son todos los buenas que deberían ser. Yo siempre digo que una cosa es lo que yo piense como Águeda, como Aguedita, la hija de Luis y Peregrina, como siempre digo, y otra cosa es lo que yo debo transmitir como alcaldesa, como concejal del municipio u otro cargo público que puedas representar, porque a su vez representas a muchas personas. Esas relaciones no son buenas y por tanto dificulta la gestión, dificulta el poder resolver problemas que tenemos en Arona. Y decíamos que Arona debe recuperar el peso político, económico, social y cultural que merece dentro del mapa de España, de Canarias, por tanto el quinto municipio más importante de Canarias y también dentro de la isla de Tenerife, el peso que merece en la FECAN u otras organizaciones. Es fundamental, es fundamental. Y luego hay cuestiones que realmente no se deben politizar, que hay que trabajar de la mano. Yo creo que la ciudadanía está cansada de tanto crispación y las peleitas entre partidos políticos. Yo desde luego, si fuera la candidata al Partido Popular y si la gente decidiera depositar en mi persona su confianza, gobernaría para todos. Y gobernaría contando con todos también, contando con los diferentes grupos de la oposición. Porque siempre, Salvador, y usted me conoce un poquitito, si queremos cerrar acuerdos es muy importante, es fundamental empezar por los puntos que tenemos en común. Buscar esos nexos en los que sí que compartimos criterios y a partir de ahí poder crecer, poder cerrar acuerdos. Si usted y yo nos ponemos a hablar de lo que le preocupa a los vecinos de Busanada, seguramente, aunque usted fuera votante de Podemos y yo de otro grupo, íbamos a coincidir en los problemas estructurales, que hay problemas estructurales en el municipio de Arona y en los problemas coyunturales. Y a partir de ahí es más fácil buscar solución. Creo en una participación real, efectiva en la política y para eso también hay que animar a los colectivos, a los vecinos, a que realmente puedan aportar. Yo pongo ejemplos, por ejemplo, con los taxistas y ellos lo saben porque con ellos tengo contacto y hemos mantenido reuniones. Y les he dicho, si yo fuera alcaldesa iba a contar con ustedes, ahora que no nos escucha nadie, los iba a poner a trabajar y iba a contar con ellos muchísimo. ¿Por qué? Porque tengo muchas licencias en la calle trabajando que me pueden decir dónde hay una acera rota, una señal que la tapa un árbol, dónde tenemos problemas de intrusismo, que es un serio problema ahora mismo en Arona, en diferentes núcleos del municipio, intrusismo en el sector del taxi. Es decir, egoístamente lo haré porque voy a tener muchos agentes en la calle, en movimiento, voy a tener mucha información que me pueden ayudar a la gestión y, por tanto, a mejorar los servicios de cara a los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona, un vecino, un colectivo comunica algo que no va bien, da parte y cuando no ves que no se es receptivo por parte del gobierno, pues la gente se cansa y al final esta expresión que dirían mis vecinos de Cabo Blanco de ¿para qué? ¿Para qué voy a llamar a nadie ni a decir que esto está mal? Si es que al final las sensaciones de que no se escucha, de que no se escucha y, por tanto, poder resolver esas... A veces son pequeñas cosas lo que le preocupa a la gente. La verdad es que lo que usted acaba de decir es una... Ha dado una diana. Las asociaciones es fundamental en este municipio. Hay muchas de toda índole. Y entonces están, la mayoría de ellas, lo sé por ellos, que lo dicen, abandonadas. Les han visitado una vez, el grupo de gobierno las ha visitado un día, las ha visitado y después se acabó. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que ahora mismo tenemos problemas políticas, sociales, hay unos problemas impresionantes. Pues claro, la gobernación del ayuntamiento no está al logro de todas las políticas sociales que hay. Solamente está un poco en el tema del turismo. Pero el turismo... Están haciendo una forma de hacer turismo de cierto nivel. No es un turismo para todos. Atento, que es lo que están diciendo los que saben más. Vamos a ver. Servicios sociales, clave, fundamental. Yo, todas las políticas en las que pienso, cada día, lo que me motiva, lo que me mueve es la preocupación por las personas, por los jóvenes, por los mayores, para que tengan una calidad de vida mejor. Ayer paseábamos por el núcleo de los cristianos y le decía a algunos compañeros que viven allí, les decía, ustedes se están acostumbrando a ver el deterioro progresivo del núcleo de los cristianos. Estaba... Pues veíamos aceras sucias, pero no sucias con papeles de ese día, sino sucias con grasa ya que ha penetrado en las losetas, o sea, que no es cuestión de un día. Con zonas como el parque del auditorio, que los que nos estén escuchando lo verán, como está lleno de excrementos de palomas, con una falta de cariño, o sea, que son inversiones que no son cuantiosas, pero que nos ayudarían a tener un entorno mejor. Nunca habíamos visto en la zona, sobre todo turística, tantas personas que viven en la calle. Es llamativo, es llamativo y preocupante. Entonces, ese indicador a mí me basta para decir que los servicios sociales no están funcionando. Hay que preocuparse por esas personas. ¿Qué les ocurre? ¿Qué pasa? Porque están en la calle. Es lo primero que nos deben preocupar. No podemos mirar hacia otro lado como responsables políticos. Y a partir de ahí, dependiendo de la situación de cada persona, ayudarlos a superar esa situación y que tengan una vida lo más digna posible. ¿Por qué hablo también de sociedad? Porque usted me hablaba de turismo. Y yo creo que lo que hace que una persona elija un destino y repita, el que lo podamos fidelizar, es precisamente que sea un entorno agradable, que sea limpio, que apetezca pasear, donde huela bien, donde tengamos seguridad y donde la sanidad también esté garantizada. Al final, este rincón de España, que forma parte de Europa, es nuestra mayor garantía para que el turismo nos visite. Tenemos récord histórico en visitantes. Entonces, algo se estará haciendo bien también a nivel nacional, pero no hay que olvidar que también hemos todos sacado réditos de que otros destinos lo están pasando mal. Cuando esos destinos, hablo de Egipto, entre otros, se recuperen, ¿qué va a ocurrir? Tenemos que ser competitivos, tenemos que mostrar lo más bonito y lo mejor de nuestras ciudades. Por eso hablo de limpieza, por eso hablo de seguridad, por eso hablo de sanidad, porque al final yo creo que es la mejor campaña. Yo a veces cuando se gastan un montón de dinero en una feria, que habrá que estar, habrá que tener presencia, y por cierto, ya que me habla de turismo, soy una defensora, y lo he dicho siempre abiertamente, de que hay que hacer promoción bajo el paraguas de la marca Canarias, que nadie va buscando Arona como destino turístico todavía, pocos los que nos han conocido, pero, grosso modo, cuando hablamos de las masas turísticas que se mueven por el mundo, pues buscan la marca España, y a partir de la marca España, cuelga Canarias, ¿no? Bueno, en el tema del turismo, que usted estaba diciendo, mientras la organización de turismo de Tenerife, o de Canarias, no entienda que hay municipios como Arona, que son lo máximo en la referencia de turismo, tiene que tener un mostrador que se merezca, y tiene que tener el mismo mostrador que tiene, ¿cómo le diría?, canta la piedra de abajo, con todo el respeto del mundo, un metro y medio de mostrador, oiga, así no podemos ir en todo, nada. Yo no veo bien tampoco que hayan reino de taifas, pero ya, apretando un poco el tema, pues lo han hecho, lo mejor que han podido hacer es lo que han hecho este año. Espero que el año que viene retomen otra vez la rienda y vuelvan al redil. Pero es muy importante, Salvador, no esperar a que llegue el momento de ir a feria. Yo este año no estuve en Fitur, el año pasado sí tuve la oportunidad de estar personalmente, había ido a Madrid por unos motivos de trabajo y pasé por la feria, y desde luego el stand de Canarias no muestra la mejor imagen, o no está a la par del destino turístico que es Canarias. Incluso la manera en la que se ofrece la información, un tanto desordenada, hay que pensar que, por ejemplo, el turista que busca, hoy que estoy viendo aquí el campo de golf de amarilla, golf y golf del sur, el turismo que le gusta el golf, pues yo quiero saber en un clic cuáles son los lugares en Canarias donde yo puedo quedarme en un entorno agradable y practicar el golf y así. Entonces, cada municipio con un pequeño espacio igual tampoco es la mejor forma. A eso hay que darle una vuelta, es un expositor de cara al mundo y tiene que ser lo más atractivo posible y lo más eficiente posible para llegar a quienes nos interesa, que conozcan Canarias y que conozcan a Arona de manera particular, pero de ahí a tener el stand propio de estar con otros esfuerzos económicos que también supone el hacerlo, creo que no es lo correcto. Presentamos una moción en el Cabildo para que esto no volviera a ocurrir, escuchando también las voces como las de Azotel, que estaban en contra de esta manera de hacer las cosas, pero espero que el trabajo se esté haciendo. Si al final no vamos negociando y cuando va a llegar de nuevo la feria no hemos hecho los deberes, pues al final se va a mantener. Esto ya se hizo con anterioridad en Canarias, en algunos momentos, en Arona, perdón, en algunos momentos de enfado con el Cabildo y con el gobierno de Canarias se intentó ir por libre, si me permite la expresión, y aprendimos, o muchos lo aprendimos, de que eso no funciona. Entonces, bueno, pero lo que digo, para mí es importante, yo empezaría, creo que no hay mejor promoción turística de mi municipio que tener unas calles limpias. Hay muchas quejas con el tema de la limpieza y la recogida de residuos en todos los núcleos de Arona. Empezaría por la limpieza, por tener unos paseos dignos, porque fuera un entorno agradable, bonito, porque al final estoy convencida que eso, el generar buenas experiencias, experiencias positivas, es lo que va a hacer que un turista repita, con la garantía, como decíamos antes, de tener seguridad, de tener una buena sanidad y tener esa garantía de que formas parte de un gran continente como es Europa. Ahora mismo ustedes, Doña Agueda, el plan que tienen en Arona es un plan muy ambicioso, refiriéndose conforme estábamos hablando también de turismo. Ahora en Playa de las Américas, el PMM, cuando el ayuntamiento sacó el tema que se podía hacer, hubo un montón de quejas y, bueno, todos, torquemada, casi bien la Inquisición. Ahora está también el plan que quieren hacer del Mojón, pero esto, díganos usted, bajo el prisma político, Doña Agueda, ¿en qué puede acabar? ¿Quién se va a llevar el gato al agua de estos dos grandes grupos? Bueno, hay que hablar de... Antes de hablar de los planes de mejora y modernización, los PMM o del plan parcial del Mojón, yo creo que hay que hablar de la planificación en líneas generales. Si usted no sabe, y como ve, me voy repitiendo a lo largo de esta conversación, si usted no tiene un plan de gobierno, si usted no quiere qué tipo de ciudad, a dónde quiere llegar, que arona, qué papel quiere que juegue, no de cara a cuatro años que dura un mandato, sino más a medio y largo plazo, vamos perdidos. ¿Por qué hablo de planificación? Porque hay que tener en cuenta la población que tenemos, que ya son más de 90.000 habitantes más los que nos visitan, a quienes hay que prestarles servicios, hay que hablar de que afortunadamente Arona tiene costa, pero tiene también medianía, hay que hablar de que hay lugares como los cristianos, las Américas, que necesitan realmente de una mejora, para que no ocurra como otros destinos turísticos maduros, como ha sido Puerto la Cruz, que ahora, pues con su alcalde López a la cabeza, están haciendo un gran esfuerzo para volverlo a sacar a flote, pero todos sabemos lo que fue el Puerto de la Cruz y en lo que se había convertido, entonces es fundamental saber a dónde se quiere ir, para que a partir de ahí, ver qué herramientas necesitamos. En el caso de Arona, tenemos un plan general que data del año 93, creo que recordar, 92-93, que nada tiene que ver con la realidad del municipio en este momento, si nosotros cogiéramos una fotografía aérea y la pudiéramos sobreponer de lo que es la realidad, de lo que es ese plan general, con la realidad nada tendría que ver. Es un plan general que en los tres años del mandato no se ha actualizado, no se ha actualizado la normativa vigente y luego, en medio de este tiempo, la figura de los planes de mejora y modernización. Es una figura que el gobierno de Canarias echa a andar en todo el territorio regional, para, sobre todo, entendemos que en aquellos municipios donde se tardaba mucho en sacar esos planes generales, pues era una herramienta mucho más ágil para ordenar y, como su nombre indica, mejorar y modernizar espacios, lugares turísticos que empezaban a sufrir deterioro. Lo que ocurre es que en el de los cristianos, las Américas se iba más allá de esa mejora y modernización y, de hecho, se clasificaba suelo que no estaba edificado. Los informes que presentó el ayuntamiento, tanto los informes técnicos, jurídicos como económicos, eran contundentemente contrarios a la aprobación de esos planes de mejora. Y nosotros también dijimos no a ese plan de mejora y modernización para los cristianos de las Américas. Si a la figura, si a la herramienta, entendemos que fue una oportunidad que perdió Arona para captar inversión y para mejorar el entorno, pero no de cualquier manera. No sé si me ha explicado. PMM sí, pero no cualquier PMM. Ahora, a nosotros nos preocupa mucho el plan de mejora y modernización de Temer, que está en silencio. Estoy en contacto frecuente con los vecinos. Estuvimos el domingo por allí y la verdad es que yo no me acostumbro a ver la situación en la que está Temer, Costa del Silencio. Un lugar que desde niña visitaba, tenía unos parques preciosos, donde podía ir hasta a jugar a voleibol, simplemente pasear, o en aquel parquecillo que había un trenecito. O sea, lo recuerdo y es conocido como un modelo ejemplar de lo que fue una buena planificación. Además, integrando vegetación autóctona, realmente bonito. La situación en la que está de deterioro es lamentable, es penosa. Es verdad que no tiene una solución inmediata, pero en tres años yo creo que algo se había podido hacer. El Partido Popular, porque desde la oposición también se pueden hacer propuestas en positivo, presentamos una iniciativa que debo agradecer que todos los grupos políticos nos apoyaron para que se retomara ese plan de mejora y modernización para Temer, Costa del Silencio. Porque si hay un lugar, un rincón de Canarias que necesita de esa mejora y de esa modernización, es Temer, Costa del Silencio. El gobierno de Canarias lo sacó, estuvo en exposición al público y nada más se ha sabido. Está en el cajón. Entonces, volvemos a lo mismo, Salvador. Hace falta liderazgo también desde la administración local para reivindicar lo que es justo, que es ese PMM. Me he esforzado mucho o hemos un poco alzado la voz con el PMM de Temer, Costa del Silencio, porque a diferencia con el de las Américas, los cristianos, pues hay más promotores que han ido insistiendo en la necesidad del PMM de los cristianos de las Américas. Ahora se pone en marcha, se desbloquea el plan parcial del Mojón. Yo lo aplaudo. Creo que es una buena noticia que eso sea así. Un plan parcial que llevaba más de dos décadas parado. Me alegro enormemente, pero he dicho siempre, ojo, al menos en dos cuestiones. Se lo he dicho mucho al concejal de urbanismo, a don Luis. Me preocupa mucho la movilidad, muchísimo, enormemente. Estamos hablando de en torno a 900.000 metros cuadrados. Son muchos metros cuadrados, no solo con grandes espacios públicos, sino también con parcelas hoteleras, comerciales. El desarrollo de todas esas infraestructuras va a suponer más movimiento de personas, va a suponer más tráfico, más servicios. Pero si lo llevo a la movilidad, si en la actualidad ya esto es un caos, hay colas cada día, cada día hay colas en la isla, pero en el sur de Tenerife también de manera particular, con el desarrollo de este plan parcial, ¿qué va a ocurrir? Entonces viene al plan parcial, pero ojo, ya tenemos que tener alguna acción, ya tenemos que estar trabajando, adelantarnos para que eso no ocurra. Tenemos el puerto de los cristianos, que ya se genera también bastante caos a la hora de embarcar y desembarcar, y ya no solo el caos del tráfico, sino que no aprovechamos lo que puede ser un punto de riqueza, que son las personas que se mueven entre islas y que utilizan el puerto de los cristianos. Bien, doña Águeda, yo creo que le hemos pasado, poquito, hemos pasado la mano por encima del municipio, tendremos muchas más oportunidades de hablar largo y entendido. Yo creo que ahora es cuando empieza la carrera ese desbordamiento, diría yo, para qué es lo que podemos hacer cara a las próximas elecciones. Pero ustedes están siempre en campaña, yo sé que sí, y además que porque están trabajando todos los días, usted va a ver asociaciones, va puerta a puerta, habla con mucha gente, por eso le digo que yo creo que ustedes van a hacer este año lo que la gente, tanta gente espera de los políticos de Arona. Yo creo que los que no han hecho su trabajo, pues empiezan a ponerse nerviosos, porque apenas queda un año para las elecciones, pero nosotros vamos a seguir con nuestra línea de trabajo, muy centrado en nuestro proyecto, hay gente de Salvador que me dice que no estoy haciendo una posición dura, que no es mi estilo, no es mi estilo. Eso no quita que nosotros en todos los plenos hemos presentado iniciativas, en todos los plenos siempre tratando de aportar, haciendo nuestro trabajo de fiscalizar la acción del gobierno, pero nuestro estilo es en positivo. Es cierto que cuando el Partido Socialista y Ciudadanos por Arona estaban en la oposición, eran partidos muy agresivos, muy duros, muy... y se comprometieron con... hicieron muchas promesas a mucha gente. Es otra manera de hacer política. Yo creo que no me caracterizo por ser demagoga, me gusta ser coherente y sobre todo nunca pierdo de vista quién soy y dónde vengo. Siempre lo digo, que soy la hija de Luis y Peregrina, que soy de una familia humilde del barrio de Cabo Blanco y que me gustaría seguir viviendo ahí por elección. O sea, no me gustaría, nunca jugaría Salvador a hacerle a usted una promesa que sé que además de antemano no puedo cumplir. Para mí en política no todo vale. Soy consciente de que la política está en un momento de mucho desprestigio, pero no hay nada más noble, no hay nada más noble que decidir ponerse al servicio de los demás. Desde muy joven he sido muy inconformista, crítica, siempre he estado moviéndome con colectivos culturales, sociales, intentando de... de... más participativa y más organizada para que las cosas vayan mejor y vamos a seguir trabajando en esa línea, centrándonos en nuestro proyecto que bastante tenemos por hacer y en positivo. A mí sí me hubiera gustado que, bueno, que en esta etapa de gestión del Partido Socialista y Ciudadanos Pararonas muchas de las iniciativas que hemos presentado se hubieran llevado a cabo como es la bajada de impuestos. La gente no entiende que en la cuenta del ayuntamiento haya más de 70 millones de euros esperando para ser ejecutados. La gente no lo entiende cuando ve que Guasa no se ha visto reflejada en los presupuestos apenas el asfaltado de una calle porque es cierto este gobierno yo creo que hay algo que lo caracteriza ha sido la gestión del piche si me permite el término del asfalto y de la fiesta o núcleos como el huargacho que me decía Felipe en el día de ayer que recibió una carta del alcalde hablando del plan asfaltado y decía le voy a preguntar donde está mi calle entonces los problemas que tiene Arona en este momento no son problemas económicos no son problemas económicos hay una falta de capacidad de gestión me preguntaba usted por el plan parcial del Mojón que va a suponer unos ingresos importantes para el ayuntamiento sin embargo los presupuestos de este año del 2018 las previsiones de todas las licencias que se concedan en el municipio las previsiones que se hacen numéricamente hablando son de 100.000 euros entonces que pasa que no contaban con el plan parcial del Mojón es decir yo sé que no es fácil y soy muy consciente gestionar a Arona es muy complicado pero si es verdad que que bueno que de lo que se esperaba lo que se ha hecho dista mucho no es fácil hace falta tener un buen equipo hace falta ser riguroso hace falta compromiso hace falta trabajar mucho y fíjese lo que le digo yo siempre he dicho que creo que ellos lo han hecho lo mejor posible y lo están haciendo lo mejor posible creo que en el fondo son buenas personas que han intentado al máximo de sus posibilidades fíjese lo que le digo pero no ha sido suficiente para el nivel que entendemos de gestión que necesita el municipio de Arona le iba a poner un ejemplo de capacidades y de eficiencia en definitiva a usted y yo nos pueden encomendar el mismo trabajo y a lo mejor yo requiero para hacerlo de 10 horas y usted en una hora lo tiene hecho y ya está pensando en el siguiente proyecto en el siguiente objetivo lo dicho creo que son buenas personas que están dando lo mejor de sí pero seguramente no será suficiente para liderar el municipio de Arona si no se tiene un proyecto claro si no se tiene si se carece de liderazgo si las cosas no ocurren por casualidad yo pues lo que digo es que en nuestro caso seguiremos trabajando en la misma línea positiva saben que soy una persona muy optimista y eso sí tener las ideas claras desde el primer momento para que las cosas sucedan si no el tiempo pasa Salvador y cuando nos damos cuenta decimos madre mía de nuevo están las elecciones y resulta que todo aquello que prometí y a tanta gente resulta que muchas han quedado por el camino muy bien señores pues ya ven todo un referente un referente de trabajo una idea no rocambolesca sino sabiendo qué es lo que quieren hacer y estamos en tiempo no como dice la mayoría de gente de cambio y todo todo eso es una perugrullada estamos en tiempos de saber dónde nos aprieta el zapato y ahora mismo verdaderamente lo tenemos el zapato muy flojito muy flojito y están haciendo lo que quieren con nosotros con los sureños por eso nos hace falta gente involucrada gente que conozca muy bien la política que sean profesionales de la política no a revistas como estamos tan acostumbrados a ver en este caso doña Águeda Fumero para nosotros ha sido más que un referente vuelvo a repetir dentro de la política y creo que puede ser puede ser no casi lo puedo asegurar algo muy positivo para lo que va a ser el ente político de una ciudad como Arona doña Águeda muchas gracias nos seguiremos viendo y claro ahora cuando vuelva a verla de aquí a posiblemente un mes ya la cosa se irá calentando motores pero así todo para nosotros ha sido una gozada el tenerla aquí con nosotros gracias a usted sabe que siempre es un placer compartir hablar de política tengo muy buenos recuerdos de muchos ratos que hemos compartido hoy no hemos hablado de política nacional no hemos hablado de liberalismo no hemos hablado de cuestiones que muchas veces sacamos pero que siempre es un placer tengo esa pregunta y se la voy a hacer porque con el permiso de la cámara dígame usted ¿cree usted que el partido del PP es un partido neoliberalista con por qué es una palabra un poco rebuscada creo que la rebuscó Aznar en su momento pero en el mínimo momento que estamos hablando con alguien que se la da de gran político saca esa palabreja ¿usted que cree? bueno yo creo que creo que esta respuesta nos daría para otro buen rato creo que la gente está cansada de palabrejas cuando hablamos muchas veces de presupuestos de remanentes de liquidación de superávit la gente en la calle lo que piensa es las dificultades que tiene para que su hijo pues pueda estudiar en la universidad o pues porque no funciona bien el servicio de recogida de basura o porque el tiempo que tarda en una lista de espera para una intervención quirúrgica yo creo que hay que hablar un lenguaje mucho más llano habría intentando ser precisa porque me encanta las conversaciones pero habría que ver qué significa neoliberalismo o sea es un término muy discutido en el sentido que viene de las políticas liberales por tanto neoliberalismo es como el nuevo liberalismo podríamos estar hablando desde los años 30 cuando se empezó a tomar algunas decisiones que marcaron a nivel económico y político muchas cuestiones en Inglaterra en Europa en general pero yo creo que luego hubieron dos grandes figuras políticas como puede ser Ronald Reagan o Margaret Thatcher que empezaron con unas políticas neoliberales liberales los pesos duros pero que marcaron quizás ahí cuando empezó a hablarse más de la figura o las políticas neoliberales en definitiva pues se trata así grosso modo de intervenir en la economía solo cuando se por parte de la administración por parte del Estado en general solo cuando sea necesario a partir de ahí hay determinados sectores en los que hay que intervenir en los que hay que asumir servicios pero cuando ya es maduro y hay un sector privado que lo puede hacer pues hay que dejarlo caminar yo hablando del ámbito local lo que sí digo porque lo digo siempre cuando a mí la gente me dice no es que tú abro comillas se te ve primero tú ayudas a los emprendedores por supuesto y soy autónoma y sé lo que cuesta y sé lo que es estar que si hay que pagar los trimestrales y sé lo que es cada día levantar una reja para intentar que las ventas al menos te den para pagar todos los compromisos económicos que tiene para pagar la seguridad social etcétera etcétera y por supuesto que si yo goberna de Narona facilitaría al inversor a que pudiera pero inversores no estamos hablando de gente con grandes fortunas sino estamos hablando de personas que cogen su ahorrito que deciden poner en marcha un restaurante personas que para muchas veces incluso simplemente tener ingresos para sí mismo entonces bueno llevado al ámbito local lo que sí digo es que yo creo que hay que ayudar más al emprendedor a los pequeños y medianos empresarios que los trámites administrativos tienen que ser mucho más ágiles que lo que son en la realidad y por supuesto ese gobierno vamos con todo cumpliendo toda la normativa en vigor pero voy a facilitar al máximo posible voy a tener unas políticas mucho más facilitadoras para aquellos que quieran invertir en Narona que lo puedan hacer Doña Agra muchas gracias buenas tardes y bueno esto ha sido todo el coloquio con Salvador Valdés muchas gracias señores a todos ustedes muy buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.